... Pues es que a lo mejor Puigdemont no está valorando entrar en España en avión. Hay otras formas de entrar en nuestro país, como lo demuestran las declaraciones del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en las que confirma que fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han reforzado el operativo para que el expresidente no trate de llegar a España de incógnito. ¿Tiene sentido? Pues ya lo hizo en la transición Santiago Carrillo entrando en España de incógnito. Bueno, esta foto es una recreación, ¿eh? Carrillo entró en España con bigote y una peluca falsa. Pero es que Puigdemont ya lleva la peluca, sería fácil reconocerle. De verdad, no se me ocurre ahora mismo cómo podría hacer. Déjame que piense un rato. Claro que sí. Por eso, mientras tú piensas, veamos cómo creen los españoles que podría entrar Puigdemont en nuestro país sin ser detectado por la policía. Creativas. Yo creo que esta mortadolio y cilemón te puede dar perfectamente clases, vamos. Transformarse en un bicho. Disfrazado de, yo qué sé, de la garterana o de lo que sea. Una cucaracha. De musculumán, con barba así. No sé, con fichaje del Barça, puede ser. Fichaje estelar de mercado de invierno del Barça, podría, vale. ¿Qué haría si se encontrase a Puigdemont por la calle ahora mismo? Pues le pondría verde. Pues le diría que no tiene derecho a inmiscuirse en mi vida y lo está haciendo. Es un sinvergüenza y no se puede aguantar lo que está haciendo para España. Estas personas me han abierto los ojos y ya sé cómo puede Carlete, es el amigo de los indepes, entrará incógnito en España. A punta, oído. A ver, si Puigdemont lo que quiere es que no le conozca ni Dios, tendrá que convertirse en el líder de UPyD. Ni te van a saludar por la calle, tío, ni los captadores de médicos sin fronteras te van a molestar. Un afortunado, entonces. Sí, pero oye, que la Guardia Civil, claro, está vigilando las fronteras terrestres. Pero lo que es muy difícil de vigilar es el mar. Puigdemont podría emular al nadador David Meca y salir nadando desde Marsella hasta Barcelona. ¡Qué sal! Son 200 millas náuticas de nada. Y además, siempre se puede sacar un dinerillo si le patrocina plátano de Canarias, tío. Plátano de Canarias lo dudo, pero quizás un hipost. ¿Y qué quieres? ¿Que chupe una caja mientras nada? ¿Son nada fuerzas para nadar? Como mucho, ayudará a flotar. ¡Ay, tengo una opción mejor! ¡Ya! Puigdemont podría disfrazarse de alguna minoría étnica protegida. De mirada distraída, peraje duro y con mucha historia. Por favor, ni se te ocurre decir a los ecuatorianos. No, pero casi. ¿Qué va a decir una llama? ¿Quién se atreve a detener a una llama? Bueno, salvo que pases cerca de un kebab, que entonces Puigdemont no solo tendría que decir adiós a la presidencia, sino también a sus piernas. Ninguna de las opciones que han dicho son posibles. No he infravalor es la imaginación de un INDEPE, que algunos hasta se han inventado un país propio. Pero, vale, ¿quieres uno real? Lo tengo. Puigdemont podría conducir desde Bélgica, atravesar toda Francia y entrar por Endaya. ¡Ay, esta sí que no es posible! Porque esa es la opción que parece la más viable de todas. Los peajes. ¿Tú sabes lo que cuesta llegar de Iruna a Barcelona? Es que por el mismo dinero que te gastas en peajes, en Manchester City te ficha otra defensa. Y esa vez a uno bueno. ¿Qué es lo que cuesta llegar de Iruna a Barcelona? ¡Gracias!